¡Buenos días amigos! Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor. Soy Jenny Chávez, odontóloga endodoncista y esta mañana vamos a conversar un poquito sobre un problema muy interesante y que tal vez muchos de ustedes lo sufren. Esta mañana vamos a conversar sobre el bruxismo y para ello tengo a una gran amiga especialista, la doctora Paulina Arellano. Se las voy a presentar. La doctora Paulina Arellano fue paz profesora de la materia restauradora en la carrera de odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene un posgrado en prostodoncia de la Universidad del Bosque en el 2008. Es odontóloga de la facultad de odontología de la Universidad de Guayaquil. Asistió al congreso de asociación de rehabilitación oral del Guayas AROC al simposio internacional de implantología y estética oral. Bienvenida Paulina. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí, un placer. Muchas gracias y bueno amigos qué les parece si enseguida vemos la siguiente nota que tenemos preparado para ustedes. Bruxismo. El bruxismo es una parafunción mandibular persistente que se conoce comúnmente como rechinar de los dientes. Se puede producir durante el día o por la noche. Las personas que tienen bruxismo aprietan fuertemente los dientes superiores con los inferiores y los mueven de atrás hacia adelante y viceversa. La mayoría de las veces de forma inconsciente produciendo el desgaste de las piezas. Su principal desencadenante se sitúa en el plano psicológico aunque las repercusiones se extienden al plano de la odontología. Muy bien amigos. Esta mañana ya que estamos conversando sobre el bruxismo queremos recordarles que estamos prestos a sus consultas con nuestros números de teléfono al 042 22 16 18 o bueno si no nos puede llamar pues también nos puede escribir vía Facebook en nuestra página Viva Mejor TV. Y bueno Paulina cuéntanos un poquito. Este es un tema que es muy interesante y que hay muchas personas de hecho por ahí leí que hay un porcentaje muy alto de personas que sufren de bruxismo pero qué es el bruxismo para ti. Bueno el bruxismo es una patología. El bruxismo es el apretamiento o rechinamiento de los dientes. Generalmente es involuntario. Los pacientes no lo hacen a propósito. O sea ni siquiera te das cuenta de que estás rechinando los dientes. Hasta que alguien te dice tal vez. Claro o hasta que va al odontólogo y el odontólogo ve los desgastes y dice usted bruxa. Generalmente el paciente no se da cuenta porque normalmente se hace durante la noche aunque también puede pasar durante el día. Pero generalmente es durante la noche y es un movimiento involuntario. Entonces. ¿Cómo se pueden dar cuenta nuestros pacientes que son pacientes que bruxan? ¿Hay algún aspecto clínico que se pueda ver? Claro. Bueno generalmente cuando van al odontólogo el odontólogo ve desgastes. Desgastes en las caras oclusales de los dientes posteriores y en los bordes incisales en dientes anteriores. Otra forma de desgaste con el cual también podemos diagnosticar que un paciente padece bruxismo. Son unos desgastes en los cuellos de los dientes en forma de cuña. Ese también es uno de los tipos de desgaste que suele suceder cuando el paciente aprieta los dientes. Ok. Y tal vez entonces el paciente lo que va a ver es que su diente está a la mitad. Sí. ¿Verdad? Y nunca le olió o si duele. Depende. Hay pacientes que bruxan y nunca presentan dolor. Pero es muy común que el paciente presente dolor. Dolores de cabeza, dolor dental, dolor muscular generalmente hasta dolor de oído. ¿Pero dolor muscular de toda su mandíbula? Dolor muscular de estos músculos, los músculos masticatorios que son los que están en hiperfunción durante el bruxismo. Durante toda la noche. Entonces el paciente amanece adolorido, cansado porque no ha tenido un sueño reparador. Ok. Porque ha estado en una hiperfunción. Entonces el paciente, ese es uno de, como el paciente durante la noche no se ve que está bruxando. Una de las formas para él como autodiagnosticarse es ese, es el dolor muscular, el dolor de cabeza, dolor de oído. ¿Qué es lo que causa? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué te puede dar bruxismo? ¿Por qué una persona puede ser bruxista? Bueno, el principal factor desencadenante del bruxismo es el estrés, es la ansiedad. El principal. Hay otros factores que también influyen como mala oclusión, pacientes que sufren de apnea del sueño, pacientes que sufren reflujo durante el sueño también. Pero el principal, el principal es la ansiedad, el estrés. Cuando el paciente está más estresado, bruxa más. Cuando el paciente está más relajado, bruxa menos o no bruxa. Ok. Entonces, este, aquellos pacientes, aquellos amigos que no duermen bien, que pasan con insomnio, que pasan estresados o tal vez que las mujeres haciendo nuestro checklist, ¿no? Diciendo, ay, esto no está, esto falta, esto falta. Esto es lo que puede causar que bruxemos. Que bruxemos, sí, que apretemos. Y generalmente yo le he preguntado a pacientes que ya ellos saben que bruxan, ¿no siente que cuando está más estresado, cuando tiene más problemas, bruxa más? Y efectivamente los pacientes me dicen, sí, cuando estoy más estresado me levanto con dolor muscular, siento que, porque hay pacientes que sí se dan cuenta, que me dicen, a veces me he despertado en la mañana y estoy así con la mandíbula toda apretada, toda, a veces los pacientes sí se dan cuenta. Muchos no, pero hay algunos que sí. Y puede esto durar muchísimo tiempo, ¿verdad? O sea, hasta que se den cuenta, puede durar que pasar meses, años. Puede pasar años. Y para que se les gasten los dientes, ¿también tiene que haber pasado mucho tiempo? Claro, generalmente depende, depende del tipo de bruxismo. Hay pacientes que bruxan más, hay pacientes que bruxan menos. Hay pacientes que tienen músculos masticatorios más fuertes y por lo tanto aplican más carga y otros menos fuertes, menos carga. Entonces, hay chicos que a veces tú ves, gente joven con los dientes así de pequeñitos. Son pacientes que aplican más carga, más fuerza, se los desgastan más. Y hay pacientes que tú ves, son mayores, sí, tienen facetas de gastos, pero no es tan grave. Oh, y todo depende entonces de cuándo empezó. Por ahí leí que podría empezar en niños. Sí, puede empezar en niños. ¿Y esto porque los niños se estresan? Porque los niños también sufren estrés. Ahora, acuérdate, hasta suicidios infantiles. Wow, sí, eso es muy importante tener en cuenta y estar revisando constantemente. Entonces, eso quiere decir que nuestros niños deberían de ir desde el odontopediatra para poder revisar todos estos desgastes y saber que cuando estén más grandes, ¿qué es lo que van a necesitar? Van a necesitar un tratamiento muchísimo más grande, ¿verdad? Claro. Y más invasivo, tal vez. Claro. Bueno, lo principal para combatir el estrés, como la principal causa es la ansiedad, el bruxismo como la principal causa es la ansiedad, buscar métodos de relajarse. La alegración, respirar. Exacto. Yo qué sé, cada persona es diferente. A unos, no sé, ir al psicólogo, a otros hacer ejercicio, a otros, no sé, leer la Biblia, lo que sea que a ti te relaje. Yoga, también. Yoga, no sé, cada quien tiene que buscar su método, pero es muy importante eso. Ahora, el bruxismo, sí, se lo puede tratar y se puede disminuir y se puede hasta quitar, pero no es como una fórmula matemática. No es que tú dices, ya siempre voy a estar relajado y nunca voy a sufrir estrés y nunca más voy a sufrir bruxismo, porque la vida no es así. También, como habíamos hablado, uno de los desencadenantes del bruxismo es la mala oclusión. Al paciente se lo puede enviar al ortodoncista, se puede hacer coronas, se puede mejorar la oclusión, pero tampoco es una garantía de que eso vaya a evitar que el paciente siga bruxando. Wow. ¿Y se pueden perder piezas dentales? ¿Un paciente bruxista puede perder piezas dentales por completo? Claro, totalmente, porque se pueden fracturar los dientes por las fuerzas excesivas, el desgaste dental. Hay pacientes que llegan a atenderlos tan, tan, tan chiquitos que ya no tienen corona clínica. Y ya solamente toca extraerlos. Bueno, si tenemos una buena raíz, podemos hacer tratamientos de conducto post y corona. Pero depende del caso, depende de la gravedad del caso. Y cuando es mínimo, cuando todavía el paciente no ha perdido tanta estructura dental, el principal tratamiento es una placa miorelajante, que son como unas plaquitas de acrílico que tienen unas rampitas para dar libertad de movimiento, porque acuérdate que los dientes tienen elevaciones y depresiones, entonces ese contacto hace que sea más brusco el movimiento y más dolor. Y preferible que golpeen los dientes con una placa de plástico a que tus dientes de arriba, ¿verdad? Claro, es una protección.